La denuncia que nos está haciendo Gabriela, vamos a darle duro. Métele el ojo, Víctor Clara, ahí va a estar Jorge contigo, con la comunidad. Vamos a meterle duro a esa comunidad y a toda esa zona, punto y círculo, círculo y círculo. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? La falta de mantenimiento, la alta salinidad que tenemos en esta comunidad. Se ha ido deteriorando. Tenemos el levantamiento, mi hija. Sí, sí, ya. ¿Cómo está? Disculpe. El presidente ACB, oye? Lo que vamos a hacer es sustituir la batería, arreglo de las redes, cambio de mangas, hasta llegar a los diferentes casos que tenga. Nos están creando cuatro sectores, que son el sector Hernández, Taque, Bellavista y Cuara, que son los que están retirados. Nosotros tenemos cuatro instituciones educativas de esta comunidad. La comunidad tiene que ayudar, intervenir, ayudar, porque son grandes. Vamos a tener todos los insumos, pero necesitamos también que ustedes se cojan al frente de la batalla. ¿Había otra anuncia que usted hizo, señora? Lo del tema de las canchas deportivas y eso. Mervi Maldonado, aquí está el ministro Mervi Maldonado. Uy, venga, chico, usted conmigo, señora, o usted también, los tres vengan conmigo, por favor. Buenos días, desde la comunidad de Tacuato. Aquí dándole cumplimiento a la palabra empeñada al presidente Maduro. En el programa de anoche, tenemos todas las instancias de nuestro gobierno atendiendo las necesidades de nuestro pueblo. Y bueno, agradecida y espanto que todo este trabajo dé los frutos que esperamos para nosotros. ¡Que viva Chávez! Para entregar en dos semanas, estaremos aquí con Maduro más entregando toda esta zona. ¡Venceremos, Nicomán! ¡Venceremos! ¡Ven, Maduro! ¡Ven, Chávez! ¡Ven, Chávez! ¡Que viva más cuatro! ¡Que viva más cuatro! ¡Que viva más! ¡Que viva más! ¡Ven, Chávez!